Vamos a ver La chica rubia Me miró Me miró El culo ¿Vale? Tiene su... Entonces dice, bueno, esto es una oración simple, ¿no? ¿Sí o no? No La chica rubia ¿Cómo? Tú ves un verbo nada más Yo veo dos Esto sería el indirecto Esto sería el directo Y si yo cambio y digo La chica Que es rubia Me miró el culo ¿Qué diferencia hay en la misma oración, no? Significa exactamente lo mismo Solo que aquí El sujeto Está formado por un determinante Un nombre Igual aquí Y el adjetivo En vez de ser un adjetivo Es una proposición Subordinada adjetiva ¿Vale? Como un adjetivo Hace función de complemento Hace función de complemento del nombre ¿Vale? Y ya lo que sea adentro Me importa poco El que Aquí hace función de sujeto Porque habla de la chica La chica es rubia Sintasmo verbal Y esto es el atributo Predicado nominal Atributo ¿Vale? Entonces ¿Qué diferencia hay entre esta y esta? Pues que le he metido un adjetivo ¿Por qué se pone el adjetivo? Porque hay palabras Que no se pueden convertir en adjetivos Por ejemplo La chica que tiene un coche rojo Eso no puedo poner un adjetivo O me lo puedo inventar La chica Coche rojiza Me lo puedo inventar Yo me invento el adjetivo La chica coche rojiza Me miró el culo Coche rojiza Ah, que tiene un coche rojo Vale Lo entiendo La adjetiva se introduce Porque tengo que decir algo del sujeto Y no puedo decirlo con una sola palabra No puedo decir Que tiene un coche rojo Con una sola palabra O la chica A la que le robaron ayer el coche Me miró el culo Eso No lo puedo decir con una palabra Entonces cuando no lo puedo decir con una palabra Cuando tengo que decir una frase Uso las proposiciones subordinadas adjetivas Que siempre tienen un nexo ¿Vale? Y siempre la adjetiva es en función de complemento del nombre que lleva al lado Pero no siempre tiene que complementar sujeto Si yo digo Yo compré Yo compré El libro Que me dijiste Aquí la adjetiva complementar complemento directo ¿Vale? No siempre tiene que poner el sujeto Como he dicho ¿Esto siempre va a poner sujeto? No siempre Aquí va con el complemento directo ¿Vale? Yo compré Yo compré Yo compré el libro que me dijiste Y aquí la subordinada adjetiva sería esto Complemento del nombre De este nombre ¿Vale? Esto sería el sujeto Tú No Esto sería el complemento directo además ¿No? De la subordinada Tú me dijiste ese libro ¿Vale? Lo veo ¿No? Tú me dijiste ese libro O tú me hablaste de ese libro Tú me dijiste ese libro Esto sería Complemento directo Y dentro de la subordinada es complemento directo Pero bueno Eso no tiene nada que ver Pues otra cosa Lo que quería es que viera esto Que no siempre Tiene que ser sujeto